¡Haz tu obra en mí! No te detengas, no te detengas, Espíritu de Dios Haz tu obra en mí, haz tu obra en mí, haz tu obra en mí No te detengas, no te detengas, Espíritu de Dios Manda tu fuego y tu poder, rebosa mi vida de tución Manda tu fuego y tu poder, aviva tu llama en mi corazón Bueno, estamos preparándonos para el Pentecostés Y es esa venida del Espíritu Santo de Dios para hacer la obra en nuestros corazones Vamos a decirle nuevamente Haz tu obra en mí, haz tu obra en mí No te detengas, no te detengas, Espíritu de Dios Haz tu obra en mí, haz tu obra en mí No te detengas, no te detengas, Espíritu de Dios Manda tu fuego y tu poder, rebosa mi vida de tución Manda tu fuego y tu poder, aviva tu llama en mi corazón Manda tu fuego y tu poder, rebosa mi vida de tución Manda tu fuego y tu poder, aviva tu llama en mi corazón Fuertes y aplausos para el Señor En este momento te quiero invitar a que declares que nuestro Dios, nuestro Padre es un verdadero y santo Amén Entonces vamos a decirle con todo el corazón Vas a decirle no hay nadie como tú No hay nadie como tú, grande es tu nombre y fortaleza Que no te temerá, tú eres el rey de las naciones Todo lo hiciste con poder, sobrenatural Con tu sabiduría diste luz a los cielos Todo lo hiciste con poder, sobrenatural Con tu sabiduría diste luz a los cielos Alaba ya, eh Verdadero y santo, eres rey eterno Dios del universo, quiero vivir para ti, yo te pertenezco Verdadero y santo, eres rey eterno Dios del universo, quiero vivir para ti, yo te pertenezco Bueno, en este momento quiero invitarte a que sigas gozando en su presencia Porque Él es verdadero, porque Él es santo Vamos a seguirle alabando con todo el corazón No hay nadie como tú, grande es tu nombre y fortaleza Que no te temerá, tú eres el rey de las naciones No hay nadie como tú, grande es tu nombre y fortaleza Que no te temerá, tú eres el rey de las naciones Díselo Todo lo hiciste con poder, sobrenatural Con tu sabiduría diste luz a los cielos Todo lo hiciste con poder, sobrenatural Con tu sabiduría diste luz a los cielos Bueno y quien alaban esta tarde Verdadero y santo, eres rey eterno Dios del universo, quiero vivir para ti, yo te pertenezco Pero muy bien, vamos a decirle con todo el corazón que le pertenecemos a Él Vamos a decirle que le perteneces Mi vida, mi corazón, son para ti Yo te pertenezco Mi alma y todo lo que soy Yo te pertenezco Te entrego mi vida y todo mi corazón Yo te pertenezco Y nunca, y nunca, y nunca te dejaré Yo te pertenezco Verdadero y santo Eres rey eterno Dios del universo, quiero vivir para ti Yo te pertenezco Verdadero y santo Eres rey eterno Dios del universo, quiero vivir para ti Yo te pertenezco Yo te pertenezco Bueno y quien levanta en esta tarde una alabanza para Él Aplaudenle con todo el corazón Hola hola, yo quiero hacerles una super pregunta en esta tarde ¿Cuántos de nosotros tenemos la certeza en nuestro corazón de que tenemos un Dios que nos defiende en cualquier situación? Si tú crees eso, vamos a decirle juntos En momentos de dolor y de tribulación Sé que tú eres fiel y me defiendes Dios Cuando todo es confusión Cuando todo es confusión Y no siento tu amor Sé que tú eres fiel Y me defiendes Dios En momentos de dolor Y de tribulación Sé que tú eres fiel Y me defiendes Dios Cuando todo es confusión Cuando todo es confusión Y no siento tu amor Sé que tú eres fiel Y me defiendes Dios Incontables son tus obras Infinito es tu amor Solo basta tu presencia Haces todo nuevo hoy Incontables son tus obras Inmedible es tu amor Solo basta tu presencia Haces todo nuevo Haces todo nuevo Hoy Incontables son tus obras Cuando todo es confusión Y no siento tu amor Sé que tú eres fiel Y me defiendes Dios Haces todo nuevo Incontables son tus obras Inmedible es tu amor Solo basta tu presencia Haces todo nuevo hoy Incontables son tus obras Incontables son tus obras Inmedible es tu amor Inmedible es tu amor Solo basta tu presencia Haces todo nuevo El Señor no nos abandona Hoy el Señor nos dice Que no nos abandona Amén Vamos a decirle No me abandonas No me abandonas Hora tras hora Tú me defiendes Dios Aunque mi contra Mil se levante Tú me defiendes Dios Aunque la duda Me amenace Tú me defiendes Dios Mis enemigos Los has vencido Tú me defiendes Dios No me abandonas Hora tras hora Tú me defiendes Dios Aunque mi contra Mil se levante Tú me defiendes Dios Cuando la duda Me amenace Tú me defiendes Dios Mis enemigos Los has vencido Tú me defiendes Dios Y contables son tus obras Inmedible es tu amor Solo basta tu presencia Haces todo nuevo hoy Y contables son tus obras Inmedible es tu amor Solo basta tu presencia Haces todo nuevo hoy Y contables son tus obras Y contables son tus obras Inmedible es tu amor Solo basta tu presencia Haces todo nuevo hoy ¡Gloria a Dios! 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 Ustedes muchas veces se preguntarán Bueno, porque Pipe A veces es tan efusivo Porque a veces Está así como serio Bueno, lo que sea No, no es que esté serio Simplemente es que Estoy consciente Y quiero que todos seamos conscientes De que En la adoración Nuestro corazón Entra en un estado De mucho reposo Para Adorar Para reconocer El nombre De Jesús De Papá Entonces Yo quiero hacerles una pregunta Y es que Ahí Levanten la mano Los que Tengan claro Que Dios Es nuestro Rey Que Dios Es el Rey ¿Quiénes levantan la mano? ¿Quiénes levantan la mano De que Dios Es el Rey? No hay otro Rey No hay otra situación Que reine en nuestra vida El pecado No puede reinar En nuestra vida Las peleas No pueden reinar En nuestra vida La mentira La pereza Coger lo que no es mío Ver lo que no debo En redes sociales En videojuegos Tal vez Nada de eso puede Reinar en nuestro corazón Si no lo que debe reinar En nuestro corazón Es nuestro Señor Pero solo por amor Si es por amor Así como Él se entregó Por nosotros por amor Nosotros también Vivimos por Él Con amor Amén Así que juntos A una sola voz Vamos a decirle Tú lo eres todo Para mí Amén Tú lo eres todo Para mí Señor Tú lo eres todo Para mí Señor Tú lo eres todo Para mí Señor Tú lo eres todo para mí, Señor Mi Dios, mi Rey, mi Dueño, mi 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 Señor Tú lo eres todo para mí, 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 Señor Mi Dios, mi Rey, mi Dueño, mi 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 Señor Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo Amadísimos Solo Dios, solo Dios es Santo Solo Dios es Santo Y solamente Él es nuestro Rey y nuestro Señor Así que si no te has dispuesto en este momento de adoración Bendito sea el Señor, no importa Ya está La invitación es a que entremos en adoración Y no desaprovechemos esta oportunidad de decirle Tú lo eres todo para mí Y si estás muy concentrado en adoración Y estás ahí en la poderosa presencia del Señor Sigue adorándole con mucha más fuerza Que aún hay más Amén Vamos a decirle Tú lo eres todo para mí Tú lo eres todo para mí, Señor Tú lo eres todo para mí, Señor Tú lo eres todo para mí, Señor Mi Dios, mi Rey, mi Dueño, mi 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 Señor Santo, 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 Santo Dile Santo con todo tu corazón Dile Santo, Santo eres tu Señor, Santo Recibe el Espíritu Santo de Dios, ahí donde estás niño Eres libre, eres libre de todo aquello que te aparta de la presencia de Dios Porque solo eres Santo, dile Santo Santo, Santo Santo, Santo, Santo Dile Santo Santo, Santo, Santo Y vamos a decirle la última vez mi Dios Mi Dios, mi Rey, mi Dueño, mi Señor Mi Dios, mi Rey, mi Dueño, mi Señor Mi Dios, mi Rey, dile mi Dueño Mi Señor, mi Dios, mi Rey, mi Dueño, mi Señor Hoy Señor Una vez más, renovamos nuestros votos contigo Si tal vez hemos sido niños, ministros, jóvenes, padres, líderes, prelíderes Que se han apartado de ti Hoy reconocemos que solamente tú Que solamente tú eres nuestro Rey Señor Solo tú eres el Rey Perdónanos Si te hemos fallado Pero tú eres el Rey Señor Tú eres el Rey Tú eres el Rey Tú eres el Rey Honor y bendición a ti Señor A ti que vives y reinas Por los benditos siglos de los siglos Amén Amén y Amén Nos amamos Muy buenas tardes queridos niños Esperamos que se encuentren muy bien Les damos la bienvenida a nuestro grupo de CMM Kids del día de hoy Esperamos que se encuentren llenitos del amor y de la gracia del Señor Y después de este hermoso momento de alabanza y adoración Que hemos tenido para nuestro Señor En el día de hoy vamos a tener una actividad muy bonita Que es una manualidad que vamos a hacer con ocasión del Día de las Madres Y también del mes de mayo que es el mes de las madres Como ustedes saben nosotros tenemos dos mamás Nuestra mamá del cielo que es la Virgencita María Y también nuestra mamá de aquí de la tierra Que es un regalo que el Señor nos ha dado Pero antes de comenzar con la actividad Vamos a ver dos videos muy especiales El primer video consiste en un pasaje del Evangelio Donde veremos como la Virgencita María Ha estado en toda su vida llenita del amor y de la gracia del Señor Y que estuvo siempre preparada para decir sí A la hora de salvación del Señor Veámoslo Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una joven desposada con un hombre llamado José de la descendencia de David El nombre de la joven era María El ángel entró donde estaba María y le dijo Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo Al oír estas palabras ella quedó desconcertada y se preguntaba qué significaba tal saludo El ángel le dijo No temas María pues Dios te ha concebido su favor Concebirás y darás a luz a un hijo al que pondrás por nombre Jesús Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David su padre Reinará sobre la descendencia de Jacob por siempre y su reino no tendrá fin María dijo al ángel ¿Cómo será esto? Pues no tengo relaciones con ningún hombre El ángel le contestó El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el que va a nacer será santo y se llamará Hijo de Dios Mira, tu pariente Isabel también ha concebido un hijo en su vejez Y ya está de seis meses, la que todos tenían por estéril Porque para Dios nada hay imposible María dijo Aquí está la esclava del Señor Que se haga como tú dices Y el ángel la dejó Muy bien, después de haber visto este video Vamos a pasar a ver un segundo video Que explica una parte de la vida de la Virgen María Donde nos muestra que ella A pesar de tener miedo y angustia por enfrentarse a tantos retos Como madre del Salvador, ella siempre tuvo la confianza en el Señor para salir adelante Y estuvo siempre llena de la presencia del Espíritu Santo Asimismo, el Señor nos regala el Espíritu Santo a nosotros todos los días Para que no tengamos miedo, sino que estemos llenitos de su amor y de su gracia Y salgamos victoriosos de cada situación Veamos el video La misión de María estaba en el pensamiento de Dios María era una persona igual a cada uno de nosotros Y le costaba hacer las cosas igual que a cualquiera María siempre escuchaba a sus padres Ella aprendió Aprendía las cosas de Dios por medio de ellos Que el Mesías tenía que venir para salvar a los hombres Pero lo que ella no sabía era que estaba en los planes de Dios Para contextualizarlo es un poco En aquella época en el pueblo judío Estaba muy mal visto que una mujer no se casara De ahí que María a sus 15 años Pues ya estaba desposada con José el carpintero El estar desposada significa que estaba comprometida Más no casada Pero en el fondo de su corazón Su mayor anhelo era ponerle al servicio del Señor Y Dios la estaba llamando en medio de su quehacer diario En un día como otro cualquiera Para darle un regalo Un don precioso Un tesoro Del más valor que cualquier otra cosa del mundo La estaba invitando a ser parte junto a él En la obra de la salvación Cuando menos se lo esperaba María oyó esa invitación Y en lo profundo de su alma sabía que venía de Dios Sin embargo también escuchó esa voz del miedo El temor a lo desconocido A lo que iba a encontrar al otro lado de la montaña No veía el camino para llegar allí E ignoraba tal vez lo que le podía suceder Y allí estaba María Sin darse cuenta de que ese momento preciso La historia de la salvación dependía de ella Pero allá en el fondo Ella alcanzó a ver como ese plan maravilloso de Dios Pero como cualquier joven O como cualquier persona O como tú y yo Ella también sintió miedo No entendía lo que le decía el ángel Porque le daba mucho miedo lo que se le venía Imagínate lo que pasaba por la mente de María De pronto que no le creyeran Que la juzgaran Que ella apenas una jovencita que era Y embarazada Tantas cosas que le pasaron en ese momento a María Y ese miedo que la invadió Y el ángel le dijo No tema que el Señor estaba con ella Estas palabras le bastaron a María Pues confiaba plenamente en el Señor Pero como María nunca fue una mujer Como pasiva Como que se quedaba con las dudas Sino que era una mujer como de acción Por eso duda Y le pregunta al ángel ¿Cómo puede ser esto si yo no conozco varón? Pero Ella ahí comprendió Que la que llamaba era Dios Y si ella Y si él la llamó ¿Qué podía temer? De verdad no hay obstáculo demasiado grande para Dios Es cierto No conocía el camino Tampoco las piedras que la estaban esperando Pero con tan buena compañía ¿Qué podía suceder? Por eso su respuesta al final fue Aquí está la esclava del Señor Que se haga como tú dices Tarea difícil, ¿cierto? Pero no hay nada imposible Para el que camina junto a Dios Muy bien Después de haber visto Estos dos hermosos videos Que nos reconfortan Y nos muestran parte De la vida de la Virgencita María Entonces Ahora sí Vamos a proceder A hacer nuestra actividad preparada Para el día de hoy La actividad consiste En que vamos a hacer Un denario No sé si ustedes saben Que un denario Es como una camándula Que es con la que rezamos El Santo Rosario Nosotros en casa Pero no con tantas bolitas O tantas cuentas Sino que en esta vez Solamente la haremos Con diez bolitas O diez cuentas Es una manualidad Que vamos a hacer Utilizando materiales Que tenemos fácilmente En casa Y también nos va a servir Con un doble propósito El primero Es honrar a la Virgencita María Con un regalo para ella Que es el Santo Rosario Y el segundo Vamos a tener un regalito Hecho por nosotros mismos Para darle a nuestras mamás En el día de las madres Entonces Para hacer la actividad Que tenemos preparada Necesitamos unos materiales Entonces Básicamente Necesitamos Pedacitos de Fomi En este caso Necesitamos Fomi color piel Fomi color blanco Y uno que sea De su color favorito En este caso Usamos el azul Que es mi color preferido También necesitamos Silicona líquida Necesitamos Un marcador negro De punta delgada O un lapicero negro Si uno tiene el marcador Un lápiz Un cordón Especialmente gruesito Si lo tienen Tijeras Y dos moneditas Una pequeña Y una grande Muy bien Entonces después de tener listos Los materiales Vamos a proceder A hacer lo siguiente Tomamos Estos Estos dos pedacitos De Fomi El Fomi blanco Y el Fomi azul El del color preferido De ustedes Y lo que vamos a hacer Es que tomamos La monedita Pequeña Para hacer las cuentas Del denario Entonces La ponemos Sobre el Fomi Y con el lápiz Trazamos la silueta De la monedita Que nos quede algo Así más o menos Sería como hacerlas Necesitamos hacer Cinco En el Fomi blanco Y cinco En el Fomi azul Para que nos quede Intercaladitas Bien bonitas Entonces después Tenerlas hechas Las recortamos Y nos debe quedar Más o menos Cuenticas Así como estas Nosotros aquí Ya las tenemos Recortaditas Pues para ahorrar Un poquito de tiempo Pero ustedes en casa Van a tener Pues como la disponibilidad De tiempito Y con todo su amor Y su empeño Van a hacer Paso a paso Cada uno De los momentos De la manualidad Muy bien Entonces después De que tengamos Recortadas ya Las cuenticas Del rosario Vamos a proceder A hacer una parte Muy fundamental Del denario Que es La cruz Entonces La podemos hacer Nosotros mismos Solitos No importa Si de pronto Nos queda un poquito Torcido Si de pronto Nos queda un poquito Chueco Porque ustedes saben Que nuestras mamás Reciben todo Con mucho amor Desde que Sea que nos salga Del corazón Entonces ahora El Fomi De color preferido En este caso El azul Vamos a trazar Una crucecita Y luego Que nos quede así Cierto Y luego La vamos a recortar Esta crucecita También yo ya la tengo Recortada acá Para tener un pasito Adelantado Entonces ya tenemos Las cuentas Y tenemos la cruz Ahora Para darle un toque Muy especial A nuestro denario Lo que vamos a hacer Es dibujar un angelito Para eso Necesitamos El Fomi De color piel Y la monedita Grande Entonces ¿Qué vamos a hacer? Hacemos lo mismo Que hicimos Con las cuentas Vamos a poner La monedita Sobre el Fomi De color piel Y la vamos A trazar Con el lápiz Para hacer La cabecita Del ángel Que nos quede Algo como así Entonces También en este momento Ya la tenemos Aquí un poquito Adelantadita Ya tenemos Recortada Nuestra cabeza Del ángel Después Basándonos En el tamaño De la cabeza Del ángel Vamos a hacer El vestido Del ángel El vestido Del ángel Es muy básico Sería hacer Como un triángulo Sobre el Fomi Entonces Vamos a poner En el Fomi De color preferido Vamos a poner La cabecita A un ladito Y con base En esa Vamos a trazar Un triángulo También Así como hicimos Con la cruz No se preocupen Si de pronto Les queda Un poquito Torcido O chueco Porque como Como les digo Nuestras mamás No se fijan En eso Sino en el amor Con el que lo hagamos Entonces Lo dibujamos Lo recortamos Y nos debe Quedar Un triangulito Más o menos Así Como parecido Como un trapecio Listo Y para finalizar El ángel Vamos a hacer Las alas Ustedes saben Que las alas Tienen como Forma de nubes No se preocupen Si no saben Hacer unas alas Muy perfectas No hay ningún problema Solamente es que Hagamos como Las formitas De una nubecita Entonces Tomamos El foamy blanco Y vamos a trazar Con base También Más o menos En el tamaño Del vestido Del ángel Vamos a trazar Las alitas Como haciéndolas En forma de nube Entonces Más o menos Como algo así Cuando las tengamos Listas También las recortamos Y nos va a quedar Las alitas Del ángel Muy bien Ahorita entonces Ya tenemos Todos Nuestras Nuestras partes Recortadas Nuestras partes Listas Para poder Concluir Con el denario Entonces En este momento Vamos a darle uso A la silicona líquida Entonces Lo primero que vamos a hacer Es tomar el ángel Y armarlo Para que lo podamos Poner sobre el hilo En el denario Entonces Vamos a tomar El triangulito Que consiste En el vestido Del ángel Y le vamos a echar En esta parte De acá encima Que es como La partecita Más pequeña Que hace parte Del cuello Del vestido Le echamos Un trocito De silicona líquida Y sobre él Ponemos La cabecita Del ángel Nos debe quedar Más o menos así Luego Volteamos el angelito Y en la parte De atrás Del vestido Vamos a ponerle Otro poquito De silicona Para poner sobre él Las alas Del ángel Entonces Venimos Y la ponemos Que nos quede Más o menos Centradita Y ahí tenemos Ya nuestro ángel Armado Entonces Para darle Pues como Un toque final Especial Tomamos el marcador Para eso Es para lo que Lo necesitamos Y le vamos a dibujar Una carita Al ángel Yo por ejemplo Se la voy a dibujar Así Como Como una carita feliz Como una carita Dormidito ¿Cierto? Entonces Ya ustedes Le dan el toque especial Que quieran A su angelito Muy bien Ahora sí Ya tenemos Pues gran parte Del denario adelantado El siguiente paso Que vamos a hacer Es que vamos a tomar El hilo Y si ustedes Tenen de pronto Sus papitos A un lado Y ustedes O un adulto Responsable Que les pueda ayudar A hacer un nudito O si ustedes Saben hacer el nudito También lo pueden hacer Vamos a tomar El hilo Y de modo Que nos quede Como un circulito Y que nos quede Una parte aquí libre Para poner el angelito Y poner la cruz Y sobre esta ruedita Que formamos así Después de hacer el nudo Vamos a poner las cuentas Entonces El nudito Lo hacemos No se preocupen Si de pronto Algo no les está saliendo bien Ustedes pueden intentarlo Las veces que quieran Lo importante Es que lo hagamos Con el corazón Muy bien Entonces Acá tenemos Más o menos Como la partecita Como nos debe quedar El denario Entonces Ahorita Lo que vamos a hacer Es a volver a usar La silicona Sobre este circulito Que hicimos con el hilo Vamos a pegar Las diez cuentas Que hicimos ahorita O sea Las diez bolitas Entonces Vamos a tomar Como tenemos Dos colores de cuentas Entonces vamos a poner Una de un color Y otra de otra Entonces Vamos a empezar Le ponemos Un trocito De silicona En la parte de atrás Y la ponemos Sobre el hilo Más o menos Que nos vaya quedando Algo como así Entonces ponemos Un azul Luego ponemos Una blanca Y así sucesivamente Vamos poniendo Azul Blanca Azul Y nos va quedando Le vamos dando forma A nuestro denario Este detalle Nos va a quedar Muy hermoso Porque como les decía Ahorita niños Ustedes saben Que las mamás Valoran mucho Todo lo que nosotros Hacemos Con nuestras manos Porque se nota El esfuerzo Se nota el ánimo Con el que queremos hacer No es un regalo Que se los vamos a dar Que voy a ir a la tienda Y les voy a comprar Un detalle Un dulce No Sino que en este momento Estamos haciendo Algo muy especial Para ellas Para celebrarlas En su día Entonces Aquí le vamos dando Formita A nuestro denario Ya vamos a terminar De poner Todas las cuenticas Nos falta solamente Dos cuenticas Para terminar Y que nos quede Muy hermoso Nuestro denario Listo Aquí ya terminamos De poner La última cuentica Entonces Nos debe quedar Algo más o menos Así Así nos va quedando La forma del denario Muy bien Luego de tener Esta partecita formada Vamos a proceder A pegar El ángel Entonces Lo que vamos a hacer Es que vamos a poner Sobre el nudo Del hilo Vamos a poner Un poquito De silicona Le vamos a aplicar Silicona Y Sobre ella Vamos a poner La cabecita Del ángel La apretamos Un poquito Para que nos quede Bien pegadita Y no se nos suelte Que nos quede Así Bien bonita Y luego Como ustedes Pueden ver acá Nos sobra Pues como la tirita Que sobre ella Vamos a poner La crucecita Que es como La parte final Del denario Entonces Tomamos La parte de atrás De la crucecita Y la parte superior Y le vamos a poner Otro poquito De silicona Y ya de ahí La ponemos En la parte Final del hilo La ponemos En la parte Final del hilo Ustedes En su casita Con paciencia Con amor Van a ir haciendo Las cositas No se preocupen Si en el primer momento No les sale Alguna cosa bien No hay ningún problema Todo con paciencia Y con amor Nos va saliendo De la mejor manera Entonces De esta manera Miren como Está quedando De bonito El denario Miren con la crucecita Con el angelito Entonces Lo vamos a dejar Secar más o menos Como una horita Cosa que se nos seque Bien la silicona Y que no se nos vayan A caer ni las cuenticas Ni el angelito Ni la cruz Que nos quede bien pegadito Y más o menos Después de una hora Que ya está sequito Tenemos un hermoso regalo Para darle A nuestras mamás En su día Y más adelante Cuando ya se puedan Reunir en familia Podemos darle Otro regalito A nuestra mamá Del cielo A la virgencita María Que es un rezo Del santo rosario Con este hermoso Denario Que acabamos de hacer Bueno niños Esperamos que les haya gustado Mucho la actividad Del día de hoy Que se hayan sentido Contentos Que haya sido De todo su agrado Y de su gusto Y que tengan Algo muy hermoso Para darle detalle A las mamás En su día También de parte De CMM Kids Queremos decirle A todas las mamás De nuestros niños Que les deseamos Un feliz día Que pasen Un mes también Muy especial Un mes muy feliz Igual el día de la madre Son todos los días Pero esa es una ocasión Especial Para recordarles Cuánto las amamos Y lo importante Es que son En la hora de la salvación Que el Señor Tiene para cada uno De nosotros Entonces ya Para finalizar Vamos a hacer Una pequeña oración Dándole gracias Al Señor Por el día Que nos ha regalado Y por este momento Tan especial Amado Señor Te damos gracias Infinitas Por el día de hoy Por cada uno De estos niños Por sus familias Te los encomendamos Los ponemos En tus santas manos Señor Y declaramos Que son niños felices Que son niños bendecidos Llenos de tu amor De tu gracia De tu bendición Cúbrelos con tu sangre preciosa Y permíteles Señor Que cada día Todo cuanto se propongan Sea conforme A tu santa voluntad Y a tu amor Para que siempre Hagan tu voluntad Y para que se sientan felices En todo lo que hagan Llenalos de ti Fortalecelos Acompáñalos Todos los días También te queremos Encomendar A cada una de las mamitas Tanto de nuestra ciudad Como de todas las ciudades Donde llega este mensaje De tu amor Y de tu gracia Te queremos encomendar A todas las mamás del mundo Para que las cubras También con tu amor Y con tu gracia Y les permita Seguir siendo Esas buenas mamás Que guían en los caminos De tu amor Y de tu bendición A sus hijos Gracias Señor Por tu inmensa bondad Por tu inmensa misericordia A ti mamita María A San José Y a Jesús Encomendamos todas las familias Para que todas las familias Puedan llegar a ser Como la Santa Familia De Nazaret Bendito seas por siempre Señor Gracias por tu bondad Y por tu misericordia Mamita María A ti nos encomendamos Y nos consagramos En esta tarde Diciéndote Oh Señora mía Oh Señora mía Oh Madre mía Guardame y defenderme Como hija y posesión vuestra Amén Dulce Madre No te alejes Tu vista de nosotros No apartes Ven con nosotros A todas partes Y solos nunca nos dejes Y tú que nos proteges Tanto como una verdadera madre Haz que nos bendiga el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Muchas gracias niños Los amamos mucho Dios los bendiga Gracias por su compañía Y que tengan una semana muy bonita Chao Chau Chau